Los dejo acá tranquilos gente Vamos con todo el poder de Jardaco ¡Vamos! Jardaco Jardaco ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Hace 7 años estuvimos acá y la rompieron más ustedes que todos nosotros, loco, así que no esperaba menos en todo eso. La verdad que estáis locos. Otra vez con la gente amiga loco de acá, los Juegos. Grandísimo placer para nosotros. Grandísimo placer para nosotros. Jesús, acá en pobreza Sus grifos son los que lanzamos Sentir, a la piel peinando Y plantarle, a la piel peinando Encarlos, sus dos Seguimos en la luz Sus grifos son los que lanzamos Y plantarle, a la piel peinando Esos, acá en pobreza Amando para hablar, alcanzar sus forzadores Sus almas en la ciudad de Cielo Son una, son como un desiluso No hablo de la culpa que no veo Te pido que me entieras una nación No hablo de la culpa que no veo No hablo de la culpa que no veo Y ahora mismo que cocha laencia Es que no sé si teuzzahuma No hay nada domunНу Pero yo acero de la culpa con Dios ¡Gracias! 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 ¿Cómo se está escuchando? ¿Bien? ¿Bien? En principio queríamos agradecerle a la invitación del PEPA, del SEBA, toda la gente que estuvo organizando todo esto que no se encuentra todos los días en este lugar. Nosotros tocamos, tratamos de hacerlo seguido y la verdad que este esfuerzo y esta movida no se ve de loco a todos lados. Así que yo les recomiendo que aplaudan a la gente que organizó esto porque no hay loco a todos lados. Humildemente lo decimos, no lo hago. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir un poquito contra el imperio! ¡Gracias! ¡Gracias! Y si no te pensaba un gran canal, llevó la bandera a su corazón Y así nos venía a consular un amor, las cosas verdades nos vean al mar Y en ese modo real, no es la libertad, en ese mundo virtual Las nuevas que voy, las mismas de ayer Son esas manías que he visto en tu piel De su total, de más inferior De errores en puro y todo el mundo legal En ese mundo real Todo el mundo legal En ese mundo real La tierra del sur, no está libre de amar Dominar traidores en la dignidad Un casillo al viento se escuchará Muy fuerte en el norte El lugar, el imperio caerá Los sobrequeridos brindan Los sobrequeridos brindan La tierra del sur, no está libre de amar Dominar traidores en la dignidad Los sobrequeridos brindan Los sobrequeridos brindan La tierra del sur, no está libre de amar El imperio caerá Los sobrequeridos brindan Muchas gracias Desde que viene se lo vamos a dedicar Al señor también, otro amigazo de acá Al señor Leandro Alem Para ustedes de la cantina Señor cantindero La tierra del sur, no está libre de amar La tierra del sur, no está libre de amar Pedas amunda a suvar Por la juicia y si rara Me da notar a moro es corazón Me da notar a moro es corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy mismo no lo pasé Entre víctimas bolas de prisión Yo no escucho tus promesas Yo no escucho tu corazón 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 Te gracias Ahora... ¿A quién le gustó el rock? Este se los avento Si quieren pueden acercarse más y me pueden ayudar a cantarlo Que este está bueno por acá Así que lo que quieran Les dejo con la sorpresa cuando escuchen los primeros acordes Ahí viene mi amigo Colton Mi amiga Jimena que anda por ahí El amigo Barrio y que anda por acá ¡Ahhh! Lo que quieran Hacerme cantar Es el monstruoso Quiero caminarlo para Es una puerta Que no tiene lugar Y por el tiempo Es el monstruoso Desaparecerá El港 Es una puerta Y la justicia Y si prometo, voy a continuar Y si nos corremos, se va a estar jugando, y nos llegará a la paz ¡Gracias! 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 La fantasía y la felicidad Me voy con las personas Las por ahora en tu lugar Y si te lo meto Voy a continuar Y en las estrellas Vuelan a su ciudad Sin perdignaras Cursor No soy el poder de la ciudad Y si nos ponemos por la cruz Llegarás Si Buenísimo Gracias por el aguante ese Buenísimo Y vivo el arco de frente a mano Una lista tremenda de canción Vamos uno de la banda Algunos lo deben conocer así que Sonias y realidades Vamos a ver cuando Tito se grande un poco Gracias a Jimena Una amiga de Buenos Aires que nos viene a ver hasta acá Es el de Paraná Nos vemos cada vez que tocamos en Entre Ríos Ella se acerca así que Es nuestro pueblo de Tramón Jimena Gracias Es nuestro pueblo de Tramón Jimena 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 ¡Gracias! 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 Hago un comentario que me gustó muchísimo vi una banda acá que hace mucho muchachos teníamos otra banda se juntaron un par de integrantes hicieron una que se llama Mi Twin que la escuché acá los vimos la primera vez y tuvieron un avance tremendo loco humildemente la rompieron loco me encantó eh obviamente las otras bandas también pero a vos maestro te conozco así que nos vimos en otro lugar en otro punto encuentro así que loco buenísimo humildemente vamos a hacer una canción ojalá que les guste aguacina vamos vamos a hacer una canción vamos a hacer una canción y ¡Gracias! 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 Algunos escuchaban Otra música, nosotros de chico escuchábamos y se dice Así que mira, nuestro homenaje a la adolescencia Nos vamos yendo con los últimos dos Así le dejamos el espacio a tres locos locos que la va a recontra descocer La va a descocer Por frente a vos ¡No te voy a fascinar, te voy a ser nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! No lo Ribón No lo Municipal Son para la Escuela Memoblei Otra música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Orgues W. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video